Infórmate aquí con Dexter Santiago. La policía busca a un hombre identificado como José Rodríguez, de 59 años, acusado del asesinato de los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, ocurrido ayer en la emisora FM 103 en esta ciudad, donde resultó herida la secretaria Dayana Isabel García. El informe de la policía indica que Rodríguez fue identificado por la secretaria de la estación radial, luego que los investigadores les presentaran una fotografía y ésta asegurara que esa fue la persona que cometió el hecho. Dice que en los archivos de la policía no tiene fichas. Agrega el informe que al buscar data crédito se logró la identificación del prófugo. Indica que una persona que estaba en la estación de radio, al ser interrogada, dijo que llegó a conversar Rodríguez y éste llegó a expresar que tenía dos tragos en la cabeza. En su informe la policía no especifica si está detenido o no y se limita a decir que la secretaria herida lo identificó. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.